Cuando olio por el pasado, yo no sé cómo te encontré, será que vos estaba a mí esperando. Le dice que el universo no ayudó, no fabuló, estaba ya designada a ser su adora. Y entonces llegaste a otra actitud y me llevó, me entrega a su luz y me hace su adora. Dóna de este amor, dóna de este abrazo, dóna de su cuerpo y alma de cada pedazo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te encontré? ¿Será que vos estás?